Hello mis amores, ¿cómo estamos? Una vez más, como cada domingo, estoy aquí contigo. Fijaros mis amores, y yo os voy a explicar la hora que es. 30 de mayo, 11 y media. Y por lo que, qué guapas son mis niños. ¿Y por qué os explico esto mis amores? Porque la verdad que estoy grabando a estas horas porque lo tengo que editar para ponerlo mañana. Probablemente no pueda dormir hoy porque tengo que hacerlo. Y aunque esto para mí es un hobby, no deja de ser un trabajo también. Y la verdad que soy muy responsable con las cosas. Y si digo que cada domingo estoy ahí, pues tengo que cumplirlo. Así que mis amores, aquí estoy una vez más, como cada domingo. Y el día de hoy os vengo a hablar de un producto maravilloso que yo vengo utilizando ya hace tiempo. Y hasta que no pasan unos 3 o 4 meses, no me gusta hablar del producto. Pero este en concreto ya lo tengo utilizando 6 meses. Sí, entre 5 y 6 meses. Y la verdad que es un producto maravilloso. Por eso el día de hoy os quiero hablar de ello. Y es de la casa The Ordinary, que a mí me gusta muchísimo esta marca. Así que hoy os hablo de este peeling. Bueno mis amores, pues ya estamos aquí. Vamos a hablar de este producto que ya se está hablando muchísimo por internet, por las influencers. Así que decidí probarlo y dije, venga, apruébalo. Y pasaron unos 5 o 6 meses más o menos antes de hablar del producto porque ya sabéis que me gusta probarlo primero antes de siquiera recomendaros. No me atrevo a recomendar algo que no haya probado. Así que ya pasada la prueba, puedo decir que me encantó, que sí me gustó. Y hoy el día de hoy os lo vengo a explicar. Cómo es que se usa, cuáles son sus componentes y sus beneficios. Bien mis amores, pues vengo a hablar de este maravilloso producto que es de la marca The Ordinary, que es Peeling Solution o Solución Peeling. Fijaros que tiene así como un color sangre. Es este producto que es de la marca Ordinary y es un color como sangre. O sea, da la sensación que fuera sangre. No lo es, tranquilos, no pasa nada. Pues este producto me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque tienen dos ácidos que ayudan muchísimo y aportan muchísimo a tu piel. Bien, dentro de estos dos ácidos está el BHA y el AHA. Bien, me diréis Irma, ¿y qué es el AHA o el BHA? El AHA es el alfa hidroxiácidos. Dentro de este grupo encontramos, por ejemplo, el ácido glicólico, el ácido láctico, los cítricos. ¿Y qué es lo que hace este ácido en tu piel? Pues lo que hace es, trabaja sobre tu piel superficialmente y te renueva la piel, eliminando la piel muerta que tenemos en nuestro rostro. Y lo que vamos a conseguir es un efecto luminoso, un efecto más, como una piel nueva, más hidratada, como la de un bebé. Es un producto que a mí me gusta muchísimo. Es muy importante utilizarlo si en tu caso tú sufres, por ejemplo, de manchitas en la piel. Este ácido te va a ayudar muchísimo a atenuar, incluso a desaparecer las manchas. Eso sí, mis amores, ya sabéis que yo siempre lo digo, los milagros no existen. Así que hay que hacer continuidad siempre, continuos, continuos, con el uso de los productos para ver los resultados y hay que hacer un mantenimiento. Y el BHA es beta hidroxiácidos. Dentro del grupo del beta hidroxiácidos podemos encontrar, por ejemplo, el ácido salicílico. Si tú, en tu caso, si tu piel es normal o más bien seca o con manchitas, a ti te interesa todos los ácidos que contengan AHA. Pero si tu piel es, por ejemplo, mixta o agrasa o acnéica, busca productos que contengan BHA. ¿Por qué? Porque el BHA, lo que hace este ácido es que trabaja dentro del BHA, ya os lo comenté, que está el ácido salicílico. Lo que hace es, trabaja desde, o sea, penetra un poquito más la piel y trabaja desde dentro ayudándote a eliminar exceso de grasa, eliminar problemas, por ejemplo, poros tapaditos o poros abiertos. Pues te va a ayudar muchísimo a renovar esa piel y sacar, eliminar totalmente la piel muerta y otro, darte una piel nueva, más bonita, más hidratada. Y por lo tanto, a ti, si tú sufres de problemas de acné, búscate siempre, 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 siempre productos que contengan BHA. Si en tu caso sufres de acné, utiliza el ácido salicílico. ¿Por qué el ácido salicílico? ¿Qué es lo que está dentro del grupo del BHA? O sea, el ácido salicílico es el más indicado ya que trabaja penetrando dentro de tu piel y actuando como catalizador. Y lo que hace es descamar la zona más rápidamente y por lo tanto ayuda a secar los granitos. Así que, si tú tienes ese problema, ya sabes, ácido salicílico que está dentro del grupo BHA. Lo bueno de este producto, ¿qué es, mis amores? Que este producto contiene dos de estos ácidos. Contiene AHA al 30% y DBHA contiene al 2%. Bien, mis amores, uniendo estos dos ingredientes, pues lo que conseguimos es magia pura. O sea, es ideal. Tiene dos ingredientes perfectos si sufres de acné, si sufres de manchitas. A mí me ayudó muchísimo este producto y el retinol que suelo utilizar. Y os voy a preparar un vídeo muy pronto, muy pronto. Y os voy a explicar claramente cómo tuve mi piel antes y cómo la tengo ahora. Pues este producto yo lo utilizo, se recomienda utilizar una vez por semana. Aquí os estoy dejando el vídeo donde os explico cómo aplicarlo. Pero bueno, sabéis que tenéis que aplicarlo con la carita seca, mis amores. Limpia, haces tu rutina de limpieza como normalmente lo sueles hacer. Te secas bien y te aplicas este producto no más de 10 minutos. Por favor, controlar eso, monitorizar el tiempo. ¿Por qué? Porque si lo dejamos más, tiende a hacer irritación, te puedes hacer daño en tu piel. Y no queremos eso, ¿verdad? Pues 10 minutos máximo. Si tú nunca has utilizado este producto, nunca has utilizado ningún tipo de ácidos, ten cuidado. Yo te recomiendo mejor que utilices, por ejemplo, solo un poquito, aplicarlo en el cuello o en esta zona de aquí de la mano. Y dejarlo, monitorizar el tiempo y a ver cómo reacciona vuestra piel. Pues este producto, calidad-precio, no está mal, aunque tengo que decir con todo esto del coronavirus y todo esto que está pasando, lo han encarecido un poco. Yo siempre lo solido a comprar por 25 euros y hoy por hoy vale algo de 30 euros. Pero merece la pena, sí merece la pena. Si quieres invertir un poquito en tu piel, yo sí que lo recomiendo. Te ayuda muchísimo en la textura y cómo cambia, notas cómo cambia tu piel. Me gusta muchísimo, yo lo suelo pedir por Amazon. Las grandes marcas lo que hacen es, a diferencia de Dior Rineri, es que ellos invierten más, por ejemplo, como por L'Oreal, Drunk Elephant. ¿Por qué suelen cobrar más por su producto? Por ejemplo, un peeling de un ácido láctico de Drunk Elephant te vale alrededor de los 90 euros. Y diréis, ¿por qué esto 30 cuando hace el mismo trabajo? Prácticamente, aunque el otro sea ácido láctico y este sea un peeling, para mí el resultado es el mismo. Pero ¿por qué si eso vale 80 y este vale, o 90 euros y este vale 30? ¿Cómo es que puede ser tan barato? ¿La diferencia es que va a ser el mismo efecto o va a ser que tu piel se vea bonita? Pues bien, es porque esta marca no gasta dinero en publicidades grandes como lo hace, por ejemplo, L'Oreal. Pues lo que hacen ellos, más bien, es invertir en el producto y que la gente consiga hablar de ello por los maravillosos resultados que tiene y el precio que tiene. Entonces, me parece que un marketing muy inteligente de su parte, por lo que la gente está encantadísima. Y yo sí que lo recomiendo muchísimo porque te va a ayudar a tener una piel más luminosa, una piel más bonita. Combate imperfecciones, mejora la textura de la piel, es una pasada. Combate los poros dilatados, eso sí, tras su uso continuo. Si tú tienes ese problema, ideal para ti. Reduce algunas líneas de expresión, te proporciona una nueva piel en cada uso. También me gusta muchísimo porque te exfolia la piel muy suave, no es agresivo. Y en mi caso, junto con mi retinol o mi ácido láctico, que lo voy variando un poquito, a mí me ayudó muchísimo con las manchas. Así que, mis amores, no hay más que decir, es un producto excelente. Eso sí, una cosa muy importante. Si eres de piel muy sensible, yo te recomiendo mejor que consultes con tu dermatólogo y le comentes si es un producto adecuado para ti, porque puede producir un poquito de irritación o quemadura. Y no queremos eso, así que consúltalo porque siempre las cosas hay que consultarlas antes, incluso probarlas un poquito en zonas que no sea tu rostro, muy poco tiempo monitorizando siempre. ¿Por qué, mis amores? Porque a mí, ya os lo explicaré en otro vídeo, ya me hice una quemadura por hacer caso a lo que me decían. Y eso, nada de lo que yo te diga ni de lo que tú puedas ver siempre es al 100%. Siempre tienes que comprobarlo bien y con mucho cuidado. Y si lo dudas, mejor consultar con un profesional porque yo te hablo bajo mi experiencia y a esto hay que tomarlo con mucha, mucha responsabilidad. Pero si no es tu problema, no tienes piel sensible, es ideal, lo tenéis que probar. La verdad que es una pasada. Me gusta muchísimo y sí que lo recomiendo, lo recomiendo muchísimo. Factor muy importante para finalizar. Muy importante que cuando empieces a utilizar todo ácido o sobre todo este peeling, la exposición al sol sin protector, cero. O sea, siempre hay que ponérselo, pero utilizando esto aún muchísimo más. Es muy importante porque si no podemos producir el efecto contrario y crearnos incluso manchitas o eso que pensamos que son lunares en la carita y no lo queremos. Así que muy importante, por favor, el protector solar. Bien, mis amores, pues esto ha sido todo por el día de hoy. La verdad que yo empiezo a notarme algo cansadita ya que es muy tarde porque tengo, bueno, ya sabéis, yo os he informado siempre que yo aparte de, bueno, esto para mí es más un hobby que un trabajo, aunque no deja de ser un trabajo. Y tengo, pues, mucho trabajo, nuevos proyectos y estoy muy contenta, muy ilusionada, pero requiere mucho esfuerzo mío. Por lo tanto, fijaros la obra que es y que estoy grabando a último momento. Pero sí, sí que es verdad que ya se empieza a notar el canto ancio, pero nada de lo que te gusta. Si tú haces algo que a ti te apasiona, que te gusta, deja de ser un trabajo y se convierte como en un hobby a la vez. Entonces, eso te permite decir, no importa qué hora sea, no importa si estoy muy cansada o si se me ven ojeras quizás porque ya llevo todo el día a full, pues no, no importa. ¿Por qué? Porque lo hago con mucho amor para vosotros. Así que, compénsame dándome pulgarcito arriba, compártelo si crees que te ha resultado interesante. Podéis seguirme en mis redes sociales. Si sois nuevos o nuevas en este canal, bienvenido a los que ya seáis parte de la familia, tenéis todo, mi amor, ya lo sabéis. Pues eso era todo por el día de hoy, mis amores. Nos vemos muy, muy prontito. ¡Sed buenos! ¡Bye!